Buenos días para la prensa. Antes que nada, les deseo comentarme su nombre, Ricardo, aquí en el municipio de Rivango. Giovanni Bonifaz, director de gestión ambiental, saludabilidad y higiene del municipio de Rivango. Señor director, al momento, en algunos parques de aquí de la ciudad, especialmente en el parque Maldonado, se encuentran, digamos, un problema de aves. Entonces, ¿cómo se puede tratar desde este punto de vista para que más o menos no sea perjudicial, tanto para el patrimonio, también para las personas que a diario pasan por ahí? Muchísimas gracias. Existe un antecedente en relación a este tema y el antecedente está basado en que en la actualidad los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de las atribuciones facultativas que da el Código Orgánico del Ambiente, da a conocer que son los GATS municipales los responsables actualmente del control de la fauna urbana. Y obviamente, al interior de la fauna, en un tema muy específico, las palomas están consideradas una plaga en la actualidad. ¿Debido a qué? Debido a que están ocupando espacios públicos y privados, motivo por lo cual, la Dirección de Ambiente e Higiene ha dispuesto a un personal exclusivamente para el control de estas aves, que se encuentran, como muy bien lo mencionaste, en diferentes espacios de nuestra ciudad. El control se lo hace diariamente, de lunes a viernes, con un inspector que acude a diferentes espacios para ir controlando la reproducción de esta especie. Y está basado, obviamente, en lo que ya estudios científicos y prácticas a nivel internacional han ido generando en los diferentes países. Entonces, esta temática ha sido ya analizada, ha sido ya conversada con algunos profesionales entendidos en la materia, específicamente veterinarios que conocen sobre cómo se debe ir controlando esta especie de aves, motivo por lo cual hoy se retiran los huevos de los diferentes nidos y de esa es la forma actual de ir controlando la reproducción de esta especie de aves. motivo por lo cual también la Dirección de Higiene, al tener ya un personal operativo, al tener un personal a cargo de fauna urbana, hay algunos meses que se vienen ya trabajando, no vamos a desmayar en ese trabajo, al contrario, pedimos...